Estamos consolidando las denuncias, estamos ocupándolas, estamos decorándolas para saber cuáles vamos a adelantar las investigaciones porque pudieran eventualmente ser procesadas. Pero estamos en esta etapa y le agradeceríamos a los medios que nos permitieran concentrarnos en la preparación, en el estudio, en la consolidación y preparación de lo que tenemos.